Estamos muy contentos, la verdad, del Plan Abre, de poder hacer este primer maratón por la paz en Barrio Ludeña. La verdad que es un barrio de trabajadores, muy simbólico para nosotros y muy importante para la ciudad. Y estamos con este primer maratón celebrando un día de fiesta, de fentejo para todos los vecinos del barrio que hoy van a correr por las nuevas calles pavimentadas de este barrio y que van a dar un ejemplo de paz seguramente. La verdad que es muy lindo, los vecinos enseguida se entusiasmaron. Tenemos más de 450 inscriptos e inscriptas, así que todos muy enganchados. Esperamos que el año que viene redoblar la apuesta y seamos más de mil.